Soy Natalia Ortiz de Paraguay y estamos súper ansiosos esperando la nueva canción de Los Caligaris Quedan Esta Noche Le habla Alexis de Santiago de Chile Y aquí estamos ansiosos esperando el estreno de Quedan Esta Noche de Los Caligaris Así que atentos porque va a estar la raja Hola, somos las Habs de Córdoba Y estamos esperando la nueva canción Que se estrena el viernes 3 de mayo Falta muy poquito Estamos muy ansiosos Aquí en Yecla, España, estamos ansiosos de escuchar Quedan Esta Noche El nuevo signo de Los Caligaris Yo soy Cristina Córdoba desde la mitad del mundo, Ecuador Les cuento que estoy muy emocionada porque la banda argentina Los Caligaris Nos tienen preparados un nuevo material, un nuevo tema Que se llama Quedan Esta Noche Yo soy André Poblani do Brasil Y me gustaría decir que tengo mucha ansiedad Para escuchar la nueva canción de Los Caligaris Quedan Esta Noche Caligaris, roja y ju